Bueno, Ruta 26, Intercesión, Cerrillo, Salta Capital, gente de la Merced acá, gente de la Merced, gente que era de la, lo que era la cooperativa... Señora, ¿cómo se está trabajando? Se ha suspendido el tema de la clasificación de residuos, ¿no? Se ha suspendido por ahora. Sí, sí. Han quedado ustedes, digamos, 30 familias sin saber qué va a pasar en la Merced. Sí, por el tema de que no tenemos espacio, nada. ¿Todavía desde el municipio, el Matadero? ¿Qué le habían dado? No, no dieron, pero nos dijeron que iban a... no se podía hacer ahí por el tema que tenían acá, de todo eso, así que bueno. Un mensaje de usted, de mamá, no sé si será mamá, al intendente Javier Guayar, al intendente que hace ya tres años que está, ¿cuál sería el mensaje de usted? Bueno, no para él, sino para el tema, para la gente que no deje hacer el trabajo, porque no es el que no... No, no, pero ¿cuál sería el pedido? ¿A él que le dé un predio, que le acondicione algo? ¿Cuál sería el pedido para el intendente específicamente? Bueno, nosotros queremos una solución, porque ya tenemos un convenio firmado. Sí. Y bueno, queremos que se nos dé un lugar, un espacio, ya sea pequeño o lo que sea, pero que se nos dé un lugar para seguir trabajando con el reciclado. Gente que busca reciclar y ayudar al medio ambiente, por ahora tiene la resistencia de los vecinos. Sí. ¿Y el senador? No ha hecho... no se ha aparecido. No se ha aparecido. No se ha aparecido, no, un inútil ese. Señora, han puesto... recién nos decía usted que hay gente que le ha prometido bolsones, le ha prometido navidad, cuando el humilde más necesita, porque uno verdaderamente es cuando necesita. Vino el chico Héctor Chocobar, que ahora creo que es algo de la municipalidad, le han prometido bolsones que tenían amigos en la acción social. No ha llegado nada. No, no ha llegado nada. Por lo menos para la chica del merendero, para la chica de la organización, nosotros no. Ahora, cuando... le hago una consulta. Cuando un merendero necesita tanto de la provincia, tanto del municipio, tanto de los vecinos, ¿qué pasa que el mismo vecino le da la espalda al merendero? Porque por ahí hay gente que podría donar algo para que ese merendero funcione, ¿no? Sí, que sí hay gente que no donan algo y hay gente que no. O sea, hay gente que está en contra de los merenderos y hay gente que apoya a los merenderos. Hay gente que está contra la pobreza y hay gente que está... Digamos, si no tuvieran los pobres, estarían mejor. Claro, porque a veces nos donan cosas y nosotros le damos a los chicos que van, ¿ves? Y hay algunos que dicen, no, las chicas del merendero se las quedan. Y no es así. No es así. No, no, sí se conoce la humildad. Claro, en realidad es que nosotros le damos a los chicos que más necesitan. Por ejemplo, hay chicos que van y realmente no lo necesitan. Le hago una consulta. La señora me decía que el senador Sáenz nunca intervino, nunca fue. ¿Fue alguna vez al merendero a conocer? No. No, nunca se apareció. Un inútil. Porque la verdad que ahí tienen que estar los senadores, donde está la pobreza, donde está la gente necesitada. Es verdad. O sea, la mayoría de las políticas aparecen cuando hay políticas. Después van y no vuelven nada. ¿Cuál sería el mensaje para el intendente? ¿Cuál sería el mensaje de decir si usted se puede sentar frente al intendente? Me decía recién, citaría al presidente, le daría una carta con todos nuestros problemas para que la lea. ¿Cuál sería el mensaje para su intendente? Y bueno, lo mismo que dijo mi compañera, que necesitamos un lugar para hacer el reciclado. Por ahora mínimamente. O sea, no es que él no nos da, sino que la gente nos dio un lugar y la gente se quejó. Nos dio otro lugar y la gente del lado, bueno, se volvió a quejar y bueno, no sabemos dónde hacerlo. Recién nos decía la señora, la señora creo, la chica que está allá decía, ya no quiero trabajar en un reciclado, quiero un trabajo digno. Yo también quiero trabajar. Eso es verdad. Eso es verdad también, ¿no? Digamos, hay poca oferta de trabajo, ¿no? Sí. Bueno, gracias. Bueno, está la gente, Norma, la gente contándonos acá primero la necesidad de que los legisladores provinciales de Cerrillo estén presentes en los merenderos. Es como que los pobres no sirven en decirnos a la señora, vienen lucamente en la época de elecciones y realmente la pobreza la pasamos cuatro años. Gente que vos conocés, Norma, si no se juntan entre todos y ponen un poquito, los niños no tienen nada para comer ese día. Sí, la verdad que sí. Por eso yo siempre les dije cuando ellos venían a hacer campaña, vienen cuando hay campaña, te tocan la puerta, te saludan, pasan y cuando... Pero después una vez que asumen, no se acuerdan mal, nosotros tenemos que salir a buscarlos a ellos. Tenemos que pedirle audiencia a ellos. Me parece que no es justo porque hay que tener que venir, acercarse a los vecinos, recorrer los merenderos. Por ahí nos dicen, son planeros, tienen merenderos. No, nosotros sí, los compañeros cobran el plan. Pero ellos deben... ¿De cuánto es un plan, Norma? De 16 mil pesos. Está hablando de una familia que necesita mil pesos por día sin pagar luz, sin pagar impuestos, sin llevar al chico a la escuela. Quiere decir que son 10 días de tener plata y después son 20 días de si el merendero no existe, te morí de hambre. Claro, y la verdad que la mayoría de mis compañeras hacen curso con salida laboral, se capacitan, porque la verdad si bien están, es una ayuda, pero bueno, te ayuda en algo. Eso, eso, Norma, en un momento estaba la Fundación Futura acá en Pinares, parece que era político, porque cuando perdió Carlito Corker se la llevó y dejó mucha gente sin ese curso, ¿no? Sí, la verdad que había bastantes cursos, por eso nosotros ahora... No castigan, ¿no? La verdad que sí, pero... Más allá de que ustedes como centro vecinales, ustedes siempre están presentes, yo digo que el político es, te doy mientras yo gane, si pierdo te llevo todo y te dejo... En la nada. Así es, ¿no? Entonces nosotros, bueno, ahora estamos comenzando de nuevo por tema de la pandemia, estamos trabajando, pero ahora estamos empezando de nuevo con el curso, con la escuela escolar, con el merendero... Uy, a firmar los cartelitos, Norma, que es lo que dice la gente, ya lo transmitimos, en el fin. Sí, Normita está acá, es una amiga, bueno, acá dice, mejor servicio público, ¿qué significa este cartel? Servicio público significa obra pública municipal, ¿de qué barrio este? Las Tunas. Las Tunas, como que quedó un poquito postergado, ¿no? Han pagué en toda la avenida, pero han dejado todas las calles... Y el senador, nuestro senador, no, dice la gente que no aparece, ¿en Las Tunas aparece él? No, no lo dice. ¿Nadie lo ve? Dios quiera que... Son tipos que cobran millones de pesos, ¿no? Digamos, que tendrían que venir a ver que el 60, 70% de la gente que los vota son pobres, humildes. Claro. Acá no hay gente que tenga... Que tenga mucha... Acá, acá con el plan, el comedor, el merendero, tenés que aguantar hasta el otro mes y acá no hay posibilidad de ahorro. Y aquí más para los chicos, todo, que es un tema del transporte por los chicos, ¿viste también? Las Tunas ya merece una escuela, ¿no? Un centro de salud también, ¿no? Sí, ya. Gracias. Así es que nuestro senador es el presidente de la comisión de transporte y tendría que hacer algo, ¿no? ¿Usted lo ha visto a un senador alguna vez? No, no. Nadie lo ve al senador, no los conoce. Así es la gente humilde. No está cortando la ruta vecino, está haciéndose escuchar para que ustedes tengan mejor servicio público, mejor transporte y, por supuesto, mejores, mejores calidad de vida. No podemos vivir como vivimos. Gracias a la gente.